¿Hay premio económico? No sé si está hasta top 3 o top 5, no estoy seguro ¿O top 4? No lo sé, no es algo que lleve yo A ver si José Luis nos lo aclara ¿Hasta qué posición hay premio económico? ¿Hasta qué posición hay premio? ¿Hasta qué posición hay premio? Parece que Top 8 tiene premio Quizá los... Mazone y... Y Sefi tendrán refund o algo parecido Bueno, pero en cualquier caso Un refund de... Hombre, está bien Está bien, está bien Bueno, no es mucho, pero... Oye, te da para un kebab Hombre, o para dos, eh ¿Qué kebabs te pones? O para dos ¿7 euros? ¿Cuántos kebabs te pones? Hombre, depende de... Si lo coges en Pedralbes igual En Pedralbes no hay kebabs, tío En Pedralbes no hay kebabs ¿Cómo va a haber kebabs? La gente no sale en la calle En Pedralbes Primera partida, supongo Madre mía Empieza ya con los láseres Y bueno, tenemos a Fox Contra Diddy Kong Los clásicos Ya de... Incluso de Super Nintendo Sí, no creo que para Marvry Hubiera querido coger a Palutena Por el momento Y veremos 41-44 Está la partida muy igualada otra vez Pero bueno, Marvry Marvry es bastante experto Yo creo que Piticla lo está haciendo muy bien Pero Marvry tiene mucha veteranía En este tipo de situaciones Sí, Marvry es muy veterano Y creo que Marvry conoce muy bien Este matcha Madre mía Si lo hubiera tirado para el otro lado Sí, sí Te has fijado Le ha dado igual Dice, tírame, tírame, tírame láseres Que yo voy a por mi banana Yo vengo corriendo Me da igual los láseres Sí, claro Los láseres Son molestos Pero no tanto Porque al fin y al cabo Bueno, es porcentaje Pero te puedes seguir moviendo Bueno, pero si no te das cuenta Que te dan un buen pellizco, eh Sí, sí, eso sí Ahí está el Ledstrom Bueno, está... Uy, madre mía Piticla Esperando ahí Diciendo Ven, ven Bueno, air Bueno, air Por parte de Piticla Ahí clashean sus golpes Parece que la ventaja De porcentaje es de Marvry Pero cuidado Porque Fox sabemos Que tiene un potencial de KO Bastante considerable Ahí tenemos el grab Oh, negativo la banana Fuera banana Además, se lo lleva Un stock de ventaja Para Marvry Y la verdad es que está jugando Muy bien Marvry ahora mismo Uy, no es la primera vez Que vemos a Piticla Oh, madre mía Qué buena field Iba a tilt a Per Por parte de Piticla 0-0 La partida igualadísima Vamos a ver qué pasa A continuación Porque de momento Tenemos 0-0 en el marcador 0-0 en el porcentaje Una vida cada uno Iba a decir Que no era la primera vez Que veía al Piticla Intentar puniciar El get up Con un nefes más Y no le había funcionado Pero justo cuando le he dicho Piticla ha hecho un never mind Y me ha dejado ahí Con la palabra en la boca Efectivamente Está haciendo Muy, muy bien Piticla Muy, muy bien Marvry también Vamos a ver cuál de los dos Consigue llevarse La partida De momento la ventaja Sigue siendo Para Marvry 53-62 A 36 Sigue jugando muy bien Marvry Buen grab Uthrowa Puer Ahí la banana Que clashea Contra la perda De Piticla 97-42 Vamos a ver Porque sigue Con los láseres Piticla Tiene que ir reduciendo Un poco la ventaja De posentaje Ahí tenemos Un nefes más No muere todavía Piticla Vamos a ver Tenemos la ilusión Buscaba al desmach Marvry Pero vuelve directamente Al borde Dash attack Por parte de Piticla Sigue intentando Recortar Pero es Marvry Quien tiene la ventaja Que busca ahí El aper No consiguió de estar Cuidado que pone a Marvry Contra las puertas Segundo aper Vamos a ver si Marvry Puede alantear De alguna forma Porque de repente Se le pone la partida Cuesta arriba La ha ecualado Muy, muy bien Y muy, muy rápido Piticla Veremos cuál de los dos Consigue conectar El kill move Madre mía Piticla Vaya run Se está haciendo hoy Se está diciendo Vengo a pasármelo bien Y a ganar Uy, qué bien ha esperado Qué bien se ha esperado Marvry Para tirar el Para tirar el fire Apartándose de un wire Que hubiera terminado La partida Ahí lo manda Así adelante Y lo manda El buen banger Se lo lleva Partida para Marvry Suena flojito ahora No, bueno Pero el migo está cerca Yo creo que lo oyen bien Desde casa La campana es bastante Bueno, está guay Muy, muy bien Una partida de Una partida de Piticla Muy buena Pese a ello Él ha dejado Ha detenido a Marvry Contra las cuerdas En esta primera partida Sí, sí Al final ha estado a punto De remontar la situación Pero Vamos a ver Cuál es la counterpick De Piticla Vemos que se besa El colgante El amuleto Y ahí está la banana En la plataforma de arriba Recordamos que No puede En una pantalla con plataformas La banana va a las plataformas No cae directamente al suelo Uy, la cadena de util De Piticla Le ha metido 5 creo De tilta De dash attack Busca el upper Muy útil Que viene jugando Piticla 96 101% A 29 Piticla con un momentum Espectacular En esta partida Madre mía 111% Ahora Marvry Puede morir Oh, madre mía El combo de side Vía Vaya una auténtica locura Y vemos que Marvry Ahora tiene el escudo mal El bair El bair de Piticla Que no va a matar Pero va a mermar A mermar Si cabe Las opciones de supervivencia Ante cualquier ataque Efectivamente Y vamos a ver Y vamos a ver Que es lo que hace Marvry Porque está Está en una situación Muy comprometida Ahora mismo Y va a seguir Poco a poco Hasta que encuentre El kill move Marvry tiene que Recortar una cantidad De porcentaje Muy Muy Wow Considerable Ahí El let's throw Oh Un explosivo El club Acabo de ver Me he levantado un poquito Y he visto a Marvry Sentir con la cabeza Como diciendo Si, si Esto es lo que te quería hacer Y esto es lo que tienes Y ahí tenemos Un útil C lo lleva Da igual El rage Para eso va Los láseres Fim, fim Estaba 740 Para que le tira el láser Vale de algo Porque al final Un útil mata Cuando no tenga rage Si no lo tengo Claro Efectivamente Madre mía Vaya lanzamiento De banana De Marvry Que ha ido casi A la estratosfera Desde ahí Vamos a ver Wow Ahora es Marvry Que tiene la ventaja Y el momentum Sobre la partida Tiene el cacahuete En la mano Atención El cacahuete Busca el Vaker Esperaba Esperaba un Daerai Era muy arriesgado No era mala opción Puesto que Piticla estaba muy arriba O sea Muy abajo Le daba bastante tiempo A ver cuando Cuando subía Pero bueno Ese como de uppers Buen Vaker Cuidado con esta banana Parece que puede volver Sin problemas Piticla vuelve Directamente El cacahuete Le da en el geto Vaya cacahuete Snipe Que le hace Marvry ahí Atención Atención con los fires Atención con los fires Uy El down smash Con down smash Piticla sube muy bien Con un Dair Marvry que tiene que volver Evita la ilusión Con una finta Piticla con un Vaker La partida igualadísima Ahora mismo Vamos a ver quién se lleva El stock Porque Piticla no va a dejar Que Marvry vuelva al escenario Vamos a ver si puede volver De alguna forma Tenemos que romper No consigue matar a Marvry Marvry tiene que landear De alguna forma Landear de alguna forma Consigue bajar Pero todavía no tiene el momentum Ahora ya ha conseguido Volver al neutral Pero rápidamente Un grab de Piticla Y Marvry que tiene que volver Al Uy el roll Ha mixado muy bien Porque antes se ha saltado Dos veces Y se lo ha visto Y ahí trae el Vaker Que se lo lleva 1-1 Muy buena partida Piticla Estaba comentando Que estaba presionando Muy bien Cuando Marvry saltaba Le ha presionado dos veces Y Marvry en la tercera Se ha levantado normal Y en la cuarta Ha hecho roll La ha hecho muy bien Marvry Pero aún así Piticla Creo que ha usado Una opción no muy segura Marvry ahí Y Piticla la ha castigado Muy bien con el Bayern Y con la primera partida Para él Vamos a ir a la tercera partida No he visto el mapa Pero supongo que será Sobrevolando O Pueblo Ahí está Pueblo otra vez Y bueno Tercera partida Vamos a empezar En el Smashville Parece que de momento La ventaja De Piticla De porcentaje Pero Marvry Se la devuelve rápido 16 A 35 ahora Uf Cuidado con eso A ver si se cae Y ahora Le ha leído el roll Ahora Te has fijado El segundo roll que hace Seguido Y el segundo se lo ha leído ya Es increíble La capacidad de adaptación Que está teniendo Piticla Este matchup Uf Madre mía Eso es peligrosísimo Como cuele eso Al Al footstool Se puede acabar Con una stock súper rápido Buen Buen throw Para el Piticla Buen throw Aker por parte de Marvry Ahí le pega con un fire Otro fire Pone a Piticla Contra las puertas Snipe Con el cacahuete Buena perro Por parte de Piticla Vamos a ver Marvry Si puede volver Vuelve directamente al borde Tiene un detil Lo agarra Lo manda hacia abajo Y ahí tenemos Hacia arriba Muy buena Vemos a A JL asintiendo Aquí del lado Diciendo sí Lo ha hecho muy bien Marvry Y es algo que he visto He visto hacer ya Tres o cuatro veces Durante esta partida De tirarse para abajo Y soltar el Usmas Y le está dando Bastante buen resultado Está muy bien ahora Piticla Estaba intentando leerle Cómo se levantaría Que bien lo ha hecho ahí Piticla Madre mía Piticla Vaya momentum tiene Desde que están losers No para de ganar partidas Y está en un momento De forma bastante dulce El público aquí Animando a Piticla Con fuerza 63 a 33 Desde que este es el torneo De Piticla Ha llegado muy muy lejos Y de momento Uno a uno Vamos a ver Cómo Evoluciona esta partida Muy igualada 72 a 72 Buena per Por parte de Marc Consigue sacarle ahora 8% 2% 12% De ventaja Marvry Lo mal de cero adelante En el cacahuete Sigue molestando Pero Piticla Vuelve sin problemas 103 a 78 Está presionando Muy bien Marvry El Geralt de Piticla A ver qué hace ahora Bueno ahora ha saltado Y ha hecho roll Madre mía Se ha dejado caer El Piticla ahora Para intentar presionarle Estamos otra vez En el momento De partida En cualquier ataque fuerte De ambos Podría acabar La partida Ahí está el Bair Que no se lo va a llevar Vamos a ver Está muy igualada la partida El Bair no ha entrado Ahí está Realmente tenemos el grab Lo mal de cero atrás No lo va a matar todavía Cuidado con el cacahuete Piticla que va a volver Con el fuego Marvry que no puede gastar Y ahí Se lo lleva Marvry lo vemos Con el puño Puño cerrado Has visto que un buen Abtil de Marvry Y le ha hecho muy bien Porque ha presionado Ha presionado el Geralt Has fijado Ha presionado como diciendo Te voy a hacer un Edstram Pero no Y ha presionado Entonces Piticla ha saltado encima Y Marvry ha corrido para el lado Y le ha hecho el Abtil Y entonces ha acabado con la Stock Pero le ha hecho muy bien Presionando porque Igual Piticla Creo que ha tenido que saltar Para Claro Y entonces ha quedado En una posición más comprometida aún Que si le hubiera hecho el Edstram Tenía complicado bajar ahí Porque cualquier ataque De Marvry lo hubiera matado Y parece que lo vemos En Smashville 2 a 1 Para Mark Madre mía 22 a 0 La cara está plantando A todos los tops Uy madre mía Estaba a punto de suicidarse Cadena de Abtil Vale vale Se ha salido muy bien De esa presión Marvry ahí Madre mía Cómo presiona con los uppers Vaya locura La de los uppers De Piticla Vamos a ver ahí Busca grab No consigue No consigue conectar Los dash attacks Que no entra Ninguno de los dos Que cagüete Vuelve directamente al borde Piticla No puede leerle El get up Pero si le lee el rollback air Rápidamente Por parte de Mark Es increíble Lo de Piticla con los uppers Es una historia de amor Prácticamente Busca el uppers Es como Deja que ya te envío jokes Te manda un correo urgente A la estratosfera ¿Sabes? Ahí tenemos el grab Lo manda hacia atrás Vamos a ver Que bien La banana night Por parte de Piticla No ha conseguido Hacer un follow up a eso Pero ha estado muy Bastante brillante En mi opinión Ahí lo manda Hacia atrás Marvry Sigue mostrando los caguetes Vamos a ver si puede De alguna forma Castigarle el get up No Si Ha conseguido Cagüete De nuevo cagüete Banana creo que ha sido En este caso Y sigue Marvry Molestando como puede Piticla Que necesita de alguna forma De tilt Se lo lleva Piticla Que se pone en cabeza En esta partida 2 a 1 para Marvry En el marcador Pero Piticla Empieza a remontar el set Vaya lectura De ese spot De ese air dodge Que ha hecho Marvry Vaya una auténtica locura Piticla Que ya lo he dicho Antes Está en una historia De amor con los uppers Está matando muchísimo Bueno Es un buen Es un buen Es un buen kill Es un buen kill Confirme El upper Y la verdad es que Está mandando a mucha gente Fuera Nos van a enviar un mensaje Desde la NASA Diciendo Oye Que pasa con vosotros Dejad de mandarnos A Didis 118 a 37 Enseguida veremos Si Marvry puede De alguna forma Matar esta vida Para Recomponerse Y volver a la partida O si Piticla Va a capitalizar Esta vida que tiene Vuelve rápidamente Al borde Busca el dire No consigue conectar nada Marvry busca el de tilt Tampoco entra Dash attack Por parte de Piticla Usmash Usmash Hopper Doble aper Va a buscar el tercero El cuarto No conecta en esto Backthrow Se lo lleva Y 82 Muy poco seguro Esa caída De Piticla Que ahora Se ve sin rage Y va a tener complicado Quitarle la stock rápido Uy Madre mía Si hablo antes Le quita la stock De verdad Vamos a ver Porque tiene muchísimo porcentaje Marti 109 Muchísimo trabajo Tiene que picar Muchísima piedra Para remontar 34 130 Madre mía Marvry Que dice Yo no quiero estar aquí Sácame de aquí Por favor Y se ha salido Del mapa Prácticamente Para evitar El wire De Piticla Vaya peligro Tiene este hombre Otra situación Comprometida Para Marvry Ese up tilt Vamos a ver Si Marvry puede volver Porque Piticla Está intentando leerle No ha conseguido Esta vez Ha conseguido meterle El up tilt 150 150 Tiene bastante problema Marvry Ahora mismo Tiene que subir aquí Como pueda Tenemos el grab F throw No Death throw El F throw Supongo que aún no mataba Sigue molestando Con los láseres Ahí está El fire Todavía va a sobrevivir Marvry Vamos a ver Qué puede hacer Vuelve Vuelve a subir Con finta No consigue Castigarlo Piticla F throw Todavía no va a morir Marvry Va a seguir sobreviviendo 51% Tiene Piticla Marvry tiene que ir Con mucho cuidado Tiene que conectar Algún tipo de golpe Buen fire Vamos a ver Si puede seguir leyendo Piticla Vaya secuencia De golpes Que se están dando Los dos Festival de rolls Buen fire De nuevo Marvry 74 Tiene muchísimo rage Marvry Tenemos en cuenta Que tiene el máximo De rage Tiene Un F throw Ahora Tiene que ir Con mucho cuidado Y No sé exactamente Qué es lo que ha pasado Creo que ni Piticla Lo sabe Vaya auténtica locura Creo que Creo que ha saltado Ha saltado Ha golpeado con el Bayern Y no sé por qué Se ha desplazado Por el suelo hacia adelante Ha sido muy raro Le va con la ilusión Es que ha sido rarísimo Ha sido muy extraño Ha sido muy muy extraño Salgura No sabemos muy bien Qué ha pasado Creo que ha sido un Bayern Que ha colisionado Con un Con un ataque De Didi Ha sido súper raro Tercera partida Piticla Ya está con los Destino final Un mapa muy apropiado Para la última partida De este set Que está siendo Muy muy hype Vamos a ver Empieza bien Piticla Util Util Dos Util Ya Fatak Dios mío La ventaja De porcentaje De Piticla Es considerable Ya Nada más En 20 segundos Que llevamos De partida Barbie tiene que ir Ahora con cuidado Porque se le puede ir Vaya una manera De campear De campear Láseres de Piticla Que le ha quitado Ya un 50% Piticla ha decidido Que puede ganar Esta partida Y que va a hacer Todo lo posible Va a seguir Con Lasers Madre mía Madre mía Los UAS Y los útiles De Piticla Vaya locura Bueno vamos a ver Vamos a ver Que pasa Porque Marbury parece Que no está encontrando La manera De entrar La Piticla Buen Night Por parte De Piticla 18 92 Marbury tiene Bastante Piedra Que picar Como decíamos Antes Buen Deathrow Por parte De Piticla Va a intentar Reerle el Get up Pero Marbury Sube bien Con un fire Buen Vaquer por parte De Piticla Castigándole La Posición Madre mía Madre mía Marbury Que no parece Estar encontrando La manera De entrar A Piticla Está teniendo Muchísimos problemas Para subir el porcentaje Y Piticla Sin embargo Ya lo tiene A más de 150% Y pronto Vamos a ver Un fire O un white Que se va a llevar La stop De Marbury Pero Marbury Parece estar Bastante flojo Ahora mismo Ahí tenemos De Grat Marbury puede aguantar La vida Vamos a ver El fire Ahí tenemos De momento El momentum Ahora era de Mike Buen Night Por parte de Piticla Vamos a ver Que puede hacer Marbury Para aguantar Este 661% Que tiene Le pega con la banana Vamos a ver Piticla Consigue evitar Ahí Más problema Tenemos el fire Y se lo llega Piticla En ventaja Piticla En ventaja Está muy enfadado Marbury Con ese stop Está teniendo Muchísimos problemas Y atención Que Piticla Está a una stop De plantarse En las grand finals Contra Greward Ese smash Ha estado a punto De entrar Pero finalmente No ha sido Veamos el grab Lo manda Este delante Cacahuetes Por parte de Marbury Lo que yo no entiendo Es como Marbury No intenta saltar Y hacer un dire Ahí Vamos a ver Madre mía Increíble Lo digo Parece que me haya escuchado No sé si lo ha escuchado Pero desde luego Lo ha conseguido 0 a 57 Es perfectamente remontable Para Marbury Y la partida Está muy igualada Realmente Vamos a ver Doble tit Que buen side Leyendo el rol Castigándole muy bien La ilusión 66 a 40 Igualadísima la partida Buen Cash attack Buen night Por parte de Piticla Vamos a ver Que puede pasar A continuación Porque la cosa Está bastante igualada 38% de ventaja Para Piticla Que es muy Muy poquito Que peligrosa Esa recuperación De Piticla Pero Marbury Ha conseguido Capitalizar bien Ese golpe Oh y el White No se lo va a llevar Atención 117 Se acaba Vamos a ver Si puede bajar En una situación Límite para Marbury Que es la primera vez Que ver que Piticla Le está poniendo En tantos apuros Ahí está El grab Que buen pivot grab Por parte de Marbury No va a caer Atención Útil A buscar el fire No lo va a conseguir Marbury que tiene que landear Como sea El dash attack Que no entra Oh Servido Máquer Se lo ha llevado Se lo ha llevado Piticla Tenemos una locura Madre mía Vaya una partida Un Bayern de Piticla Que acaba Con la tercera Con su tercer punto Y su partida Ante Marbury Marbury que está Muy 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 decepcionado Consigo mismo Y Piticla Que madre mía Vaya run Se está haciendo por losers No se si lo oís Desde casa La gran ovación Del público a Piticla Pero eso Esto ha sido Esto ha sido Impresionante Vamos a tener ahora Unas winner finals Con Unas winners Grand finals Grand finals perdón Con Greward Y con Y con Piticla Una persona que